Muy buenas a todos. Hoy viene el tema un poco cargadito. Bien, hay juegos que te rompen los esquemas, hay juegos que te producen orgasmos mentales y hay juegos que no los olvidas jamás. Señoras y señores, con todos ustedes, Soldier of Fortune. Este juego es un clásico de una época y más concretamente de uno de esos grandes años que han salido en la industria del videojuego. ¿Queréis pruebas? Pues aquí os he traído algunas, no todo porque si no, no acabo el video. Año 2000, Soldier of Fortune aparece en mayo, creo. Un año cargados de juegos, como por ejemplo, como por ejemplo, Deus Ex, el original. Como por ejemplo, Vampire, la mascarada. Como por ejemplo, un título que ya he analizado en un video de atrás, Messiah. Como por ejemplo, The Devil Inside. Como por ejemplo, títulos como el Project EG, que ya lo saqué también en otro video, por ahí. Y el No One Lies Forever. Estéticas Team Powers. Estos dos títulos fueron de los primeros también en salir en estos formatos, en estos cartuchos. Bien, y me dejo otro que también salió. Pero, sí señores y señoras, sí señores, el Daikatana. El Daikatana que sí, yo lo he comprado también. Y lo he jugado y me lo he pasado. No diré más. Bien, dicho esto, sea de paso, vamos con el título del que toca hablar hoy. Soldier of Fortune. Si os fijáis por atrás, podéis ver estas pequeñas partes del cuerpo diferenciadas de colores. Esto debía ser debido a las zonas de impacto, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues hombre, todos lo sabemos, ¿no? Este juego ha pasado una cosa muy graciosa con él. Además, hace un año o dos comentándolo con un amigo, me dijo exactamente lo mismo. Cuando yo se lo comenté, me dijo que a él le había pasado lo mismo. Tiene una cosa muy mala este juego. Y es que cuando tú te lo has pasado en el año 2000, te deja un jodido bajón en los siguientes años posteriores. En los primeros años, 2001, 2002, 2003, en cuanto a shooters de disparos. O sea, shooters, te deja un bajón, te deja, es como... Vamos a ver. Es como si te compras estas a base de jamón y de repente pasas a la mortadela, que está bien, pero no es lo mismo, ¿no? Soldier of Fortune metió unos conceptos, ¿no? Bueno, primero vamos a ir por partes, que me estoy emocionando porque es que este juego me volvió loco en su día, ¿vale? Me volvió loco. Vamos a ir por partes. Bien, Soldier of Fortune sale en verano, a primavera del año 2000. Está licenciado en la revista americana del mismo nombre, Soldiers of Fortune, y está asesorado por John Mullins, que es un soldado, es un asesor, ¿no? Que asesoró el videojuego, ¿no? Para intentar dar más, un factor, bueno, pues de más realismo y tal. Y es curiosamente también el mismo personaje en el que manejamos en el juego, ¿no? El juego hace de un soldado retirado, ahora es un, bueno, pues se dedica, digamos, en alto secreto, ¿no? Con un grupo llamado The Shop, la tienda, de la ONU, ¿no? Y, bueno, tienen que hacer misiones militares ocultas, ¿no? Por lo tanto, tienes que coger cuatro cabezas nucleares y descubrir quién es el hijo de puta que está detrás de todo el entramado. Bien, hasta ahí, bueno, guión normal y tal. El doblaje, las voces están en inglés, es la puntada, no tiene subtítulos al español, pero la verdad es que no me da lo mismo. O sea, este es de los juegos que importa tres cojones que no esté traducido siquiera, porque te digo yo que a los cuartos de hora o media hora de llevar jugando te has olvidado de eso. El juego, lo mejor, o una de las mejores cosas que tiene es el sistema de impactos, que es más o menos como dije aquí, aquí viene puesto en diferentes formas, en diferentes localizaciones. Las localizaciones eran 26 localizaciones por cuerpo. Por lo tanto, si tú disparabas a un enemigo al hombro, pues el enemigo con su animación también se quejaba, si le disparabas a la cabeza no se iba a quejar, ¿no? Porque ya no tiene ni cerebro. Si le disparas a un pie, se queda con el otro pie saltando. Si le rompes con una recortada los dos pies, lo tiras al suelo, lo puedes dejar herido, medio caminando por el suelo, arrastrándose, todo eso no se había visto de un modo así. O sea, juegos violentos anteriores hay muchos, anteriores al año 2000, pero no tan explícitos en cuanto a mostrar la violencia con un idealismo de realidad, que es lo que pretendieron dar. El juego es muy gore, es un juego realmente gore debido a eso. Y cuando estaba comentando anteriormente de que daba mucho bajón jugar a shooters posteriores a este, es precisamente por eso, porque ya no había ese sistema de impactos. Por ejemplo, los cuerpos desaparecen en el suelo, cosa que aquí en el Soldier no. En el Soldier cuando están en el suelo les puede seguir ametrallando, les puede seguir destrozando los brazos, las piernas, el cuello, sacándoles las tripas. Incluso, dependiendo del arma, a lo mejor disparas con una ametralladora por todo el torso, ves como el enemigo se mueve, digamos que con la... ¿Me entiendes? O sea, sus físicas se mueven con las balas que les vas metiendo, ¿no? Y todo eso en aquellos momentos era genial, era genial. Y luego, en shooters posteriores, pues no lo siguieron usando. Y eso, mucha gente que jugara el Soldier en el año 2000, seguramente lo apreció y le dio mucho bajón. Y ahí es cuando te diste cuenta qué gran juego que era el puto Soldier of Fortune. Era un gran juego. O sea, es un shooter, es de los shooters directos y claros en primera persona que más he disfrutado. O sea, es más que endorfina, lo que tenía era dopamina yo en la cabeza. O sea, era una especie de amor de... Una dopamina digital tenía yo he metido. Esa era una cosa, era un nirvana, un orgasmo mental con ese jodido juego que tenía. Y realmente era vamos. Vamos, estaba realizado con el motor del Quake 2. Bueno, la compañía que era Raven Software lo que hizo... Vosotros sabéis que el motor del Quake 2 para exteriores ha salido rara. O sea, es nada. No vale. Era un motor para interiores. Pero aquí los de Raven Software se las ingeniaron y... Porque el juego tiene exteriores, evidentemente. Es un juego que, digamos, incita ya su variedad de entornos, de lugares a que tenga que tener exteriores. Por tanto, aquí cumplieron un buen papel y supieron sacarle partido a este motor del Quake 2. Que digamos que es prácticamente en este juego... Yo diría que es el donde ya le dieron más... Lo vitaminaron más a este motor. Ya este fue más o menos el culmen. Digamos que ya tenía tres años este motor. O dos, o tres o cuatro. No. Tres o cuatro tenía. Tres años tenía. Pensad. Esto no es como ahora. O sea, ahora los motores pueden estar casi de principio a final de generación. ¿Vale? Antes tres años o cuatro años para un motor era la hostia en los años 90. Era la hostia. Pues este era un caso. Era ya el punto y final prácticamente. Y en este juego lo supieron implementar y vitaminarlo bien. Y actualizar el motor del Quake 2 y sacarlo bien. Además tened en cuenta que antes ya estaba el motor del Unreal mismamente. A mí me hubiera gustado más verlo con él. Y no te cuento ya, por ejemplo, en el año anterior, en el año que salió el Quake 3 Arena. Pues claro, da ese bajoncillo de decir, joder, ya están estos motores y resulta que están con el motor del Quake 2. Pero evidentemente es que este título ya llevaba sus años detrás de desarrollo. Y no se iban otra vez a poner, a actualizar motores y tal. Porque si no se tiran como con el Nuken Nuken. Para luego sacar el motorcillo que al final sacaron, curiosamente. Entonces, Soldier of Fortune es un título cojonudo en sus mecánicas directas y claras. En el sistema de localización. El F-Stop Motion tiene unos 200 y pico movimientos en los personajes. Una burrada, era algo también muy bueno. Tenía el sistema de luces, Goal, que lo habían implementado. El juego, Raven, que estaba focalizada en las paredes, las luces, en varios entornos, en el cuerpo de los personajes, en las armas. Luego tenía luces y sombras dinámicas que también estaban bien. El juego tenía sus cinemáticas cortitas, muy brutas, de gore, ¿no? Recordad esa cinemática en la que va el soldado y se mete en un ventilador. Y revienta, ¿no? Revienta en el ventilador. Algo así como lo que le ocurre al carcelero de la película de Alien 3, ¿no? Con el ventilador ahí saliendo papillas, tío, por dentro, ¿no? Una burrada. Genial. Genial. Y bueno, la verdad es que con este juego estoy... Bueno, cuando los juegos son juegos que recuerdas o grandes juegos, yo me emociono. Y es verdad, porque hay que emocionarse y hay que recordarlos, ¿no? Y el título, bueno, fallaba, por ejemplo, la IA era mala. La IA, pues, era mala. Pero es que, de verdad, jugando a este juego, la IA al final casi que te da medio igual. Aunque yo no debería decir eso porque soy muy exigente con el tema de la IA. Pero es que ofrecía esas cosas, esos conceptos frescos, nuevos, que realmente hacía que aunque la IA estuviera muy prefijada en zonas, te salieran los personajes directamente a lo mejor a veces a por ti. Y daba igual, o sea, era un disfrute, era un orgasmo tremendo. Era un orgasmo tremendo el juego. No sé qué más decir. La verdad es que hemos tenido mucha suerte los que lo hayamos podido jugar en ese mismo año porque fue buenísimo. Luego vi por ahí notas que le dieron muy bajas en algunos medios que me quedé, literalmente, me quedé a cuadros, ¿no? Pero bueno, el juego además era incluso, digamos que los shooters, por aquella época, años anteriores, no solían limitarse, digamos, al revés. Solían limitarse a estar en entornos más o menos iguales, ¿no? Pero ese rollo de irte de un país a otro, a otro continente, a otro lugar, aquí lo implementaban con sus correspondientes cambios. O sea, el juego encima era variado, era variado. Te ibas desde Irak, Siberia, Serbia, pasabas por Nueva York, el último, me acuerdo, ese gran, Castillo, ¿no? Alemania, ¿no? También estabas, ¿no? Con esos exteriores también, como he dicho, ¿no? Que Raven implementó al motor del Quake 2, ¿no? Entonces, el juego era variado. Luego, en dificultad, tenía un modo realistic, no me acuerdo bien, pero el juego se lo ponía lo más complicado posible con las acciones que había. No era un paseo tampoco. O sea, era divertido y encima, para colmo, tampoco es que fuera un paseo como muchos shooters de ahora. O sea, que era el colofón total, ¿no? Le hubiera faltado tener una buena ida realmente al título. Pero bueno, pues es lo que hay. O sea, es un gran título salido en un gran año y la verdad es que merece la pena, mereció la pena y siempre estará en las estanterías colocado de todos los que lo hayamos jugado como posiblemente uno de esos títulos que recuerdas y que no puedes olvidar jamás. Así que, bueno, me he liado a hablar. No sé si me habré dejado cosas. Probablemente algunas me habré dejado. Las armas, pues, por ejemplo, con los cuchillos tenía varias formas de lanzar las armas. Las podías lanzar también, evidentemente, a la cabeza, saltarle los ojos, dispararle a los huevos con el arma, tirársela a los huevos. Y eso tenía dos, digamos que con cada arma también se podía implementar. Las armas estaban geniales también, ¿no? Me acuerdo que tenía, por ejemplo, una que lanzaba un rayo y dejaba fritos a los enemigos, ¿no? Me parece que era más o menos por cerca del final. El juego, en el momento que salió como shooter directo era, vamos, era un vicio. Era un vicio degenerado. O sea, un vicio tremendo. Y lo disfruté como un enano. Como un enano, digo. Con puro nirvana, vamos. Bueno, pues me despido de este vídeo, de este grandísimo juego y de ese grandísimo año que fue el año 2000. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.